Vamos a otra cosa. Tras la presentación de la línea 9 del metro, que va a extender su recorrido a lo largo de 27 kilómetros y llegará por primera vez a la comuna de La Pintana, además de pasar por zonas como Bajos de Mena o La Legua, hay también algunos que no quedan tan conformes o que esperarían un avance similar para sus comunas. Estamos hablando, por ejemplo, del alcalde de Maipú, que ha manifestado que la distribución de las estaciones es desigual. Vamos a conversar sobre este tema. Nos acompaña para esto justamente el alcalde de Maipú, Tomás Bodanovic. Muchísimas gracias, alcalde, por estar con nosotros y bienvenido. Buenos días. Hola, Carla. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Y a todos quienes nos están mirando desde sus casas. Ya, yo entiendo que esto que usted señala no es una crítica a la extensión del metro de la línea 9. Me imagino que usted también considerará que es una buena noticia, ¿no? Pero quedó como mirando a lo mejor y esperaba algún anuncio para Maipú. ¿Eso es? Sí, mire, yo creo que es bien importante aclarar eso porque en algunos lados salió como que estamos criticando la extensión y muy por el contrario. Sabemos que es una excelente noticia para las comunas del Puente Alto, de La Pintana, para todo el sector poniente de la ciudad que se ha visto postergada sistemáticamente la llegada del metro. Obviamente es una noticia que nos pone contentos, que creemos que va en la dirección correcta y celebremos que este gobierno está corrigiendo una desigualdad estructural que tiene la ciudad que yo creo que no es novedad para nadie. Todos sabemos que lamentablemente, no solo por la cantidad de estaciones de metro, por cualquier indicador que uno mida en la ciudad, tenemos una distribución muy desigual de los bienes. Y lamentablemente en esa distribución desigual, Maipú y muchas comunas del sector poniente se han visto sistemáticamente postergadas. Y cuando vemos, por ejemplo, el crecimiento de la red de metro y comparamos la cantidad de estaciones que tenemos en Maipú, que son solamente cinco, y todas por el eje pajaritos que recibe la entrada de la comuna, en una comuna con 600.000 habitantes, y lo vamos comparando con otras comunas, vemos que Maipú ha sido durante los últimos años, podríamos decirlo de alguna manera, perjudicado en esta distribución. Porque, por ejemplo, cuando proyectamos las estaciones que se van a construir al año 2030, vemos que en la Florida, que es una comuna con 120.000 habitantes menos que Maipú, va a tener 15 estaciones y Maipú seguirá teniendo cinco. Por tanto, creemos que es importante, y ahí la demanda que estamos levantando desde la comuna, es extender nuestra red de metro hacia el sector poniente de la comuna, que es con mayor densidad poblacional, tiene cerca de 300.000 habitantes, no cuenta con conexión de metro, y los viajes al centro o al sector oriente de la ciudad son muy extendidos, pero más que una crítica a la extensión de la línea que nos parece muy positiva, es solamente un llamado, y estamos seguros que así será, que este gobierno está trabajando decididamente en corregir las desigualdades estructurales que tiene la ciudad, y sabremos que este gobierno se va a acercar totalmente a reparar esa deuda que el Estado de Chile tiene con Maipú, así que estamos trabajando propositivamente para eso, pero en ningún caso es una crítica y un enojo, muy por el contrario. Estamos muy felices por los vecinos de las comunas que se han visto beneficiadas en este anuncio, pero esperemos que pronto llegue uno para Maipú también. ¿Esto que usted dice que está seguro que esto va a pasar, lo dice porque usted apoya a este gobierno y tiene fe de que así sea, o porque tiene un compromiso del gobierno? Porque usted ha tenido reuniones, se juntó hace poquito, no sé si hace tan poquito, son unos meses con el ministro de Transporte, ¿esto es algo que ya está medianamente comprometido, o es pura esperanza suya en su gobierno? No, no está comprometido, pero tampoco es solamente esperanza nuestra, yo creo que estamos en un punto intermedio, evidentemente nosotros trabajamos coordinadamente con el gobierno todos los días, con este gobierno y también con el anterior, los municipios necesitamos tener una coordinación con las distintas instituciones del Estado para poder ir atrayendo inversión a nuestras comunas, distintos servicios que sabemos que hacen falta, y nosotros hemos visto en este gobierno un interés particular de ir corrigiendo ciertas deudas y desigualdades que la ciudad arrastraba hace muchos años, y así lo estamos viendo en una cartera de inversión que hoy día tiene Maipú, que es de más de 53.000 millones de pesos en proyectos de infraestructura, que es por lejos la más alta que habíamos visto en la historia, y eso no es solamente a propósito de la inversión que estamos haciendo desde el municipio, también el apoyo del gobierno regional, y ahí el gobernador ha jugado un rol clave, también de la subdere, de los distintos ministerios, que ante el trabajo, la solicitud y el diseño de proyectos de la municipalidad, el gobierno ha correspondido con distintas inversiones. Y en cuanto a la solicitud de extensión de metro, que como bien usted lo decía, la hemos planteado tanto al ministro de Transporte, a los subsecretarios, a distintas autoridades de gobierno, nosotros estamos muy convencidos que la demanda que estamos levantando no es solamente un voluntarismo del alcalde que vela por sus vecinos, sino que tiene que ver en cuando uno ve la distribución de la ciudad, la distribución de su población y la conectividad esta, hace todo el sentido del mundo que una comuna como Maipú, que concentra 600.000 habitantes, que gran parte de ellos se desplazan todos los días desde sus comunas hacia las comunas céntricas o del sector oriente, tengan una red de metro más extendida que solamente cinco estaciones. Yo voy a poner un ejemplo, Carla. Una persona que ya toma el metro en Plaza de Maipú se demora cerca de 25 a 30 minutos en llegar a Plaza de Armas. Pero una persona que toma la micro, por ejemplo, en el Liceo Nacional de Maipú, que está en el corazón del sector poniente, se puede demorar una hora y media. Es decir, una hora más de viaje solamente entreconectar del poniente de Maipú hacia el centro de Maipú. Si nosotros agregamos solamente dos estaciones de metro, ese tiempo de viaje de una hora se reduciría a 10 minutos. Es decir, agregando dos estaciones, le agregamos dos horas de día a casi 300.000 personas que viven en ese sector. Ya, es que solo quería preguntar cuál era en rigor la aspiración. Usted me dice que son dos estaciones las que ustedes están pidiendo, porque me nombraba recién la Florida, me decía que quedan con 10, entonces ahí nos faltarían cinco. Si es que quisiéramos equiparar. La Florida, al año 2030, va a tener 15 estaciones. Ya, peor. Entonces, imagínese, habría que triplicar. Y no tiene ninguna comprometida. O sea, no, no estamos pidiendo el empate. Si sabemos que estas son inversiones multimillonarias, son inversiones de Estado que toman mucho tiempo, y acá la idea no es estar compitiendo entre comunas, pero sí es demandar lo que consideramos que es justo para la nuestra. Y nosotros vemos, por ejemplo, hoy día, los vecinos de Maipú, van a entender, en el sector del Hospital El Carmen y el Parque Tres Ponientes, que es un sector donde hay un montón de servicios, donde vive mucha gente, y que no está tan distante de la Plaza de Maipú, pero lamentablemente por la configuración de la ciudad, un vecino en hora punta de la mañana se puede demorar 40 minutos solamente desde el Parque Tres Ponientes por el hospital hasta la plaza. Y eso se corrige con la extensión de una estación. Y la idea es agregar otra, es decir, extender dos estaciones de Plaza de Maipú hacia el poniente, para que todos los vecinos que se concentran en el sector poniente de la ciudad tengan salida vía red de metro y puedan ahorrar más de una hora de viaje. Ahí la propuesta en específico es unir la línea 6, que es la estación Cerrillo, con la Plaza de Maipú, para poder tener dos salidas, y no solamente por la línea 5, para no tocharla, y agregar dos estaciones. Una en el Parque Tres Ponientes, que está a metros del Hospital El Carmen, y otra en las naciones con portales, que podríamos decir que es el corazón del sector poniente de la comuna, que como te decía antes, no es solo el más posiperegado, el con menos inversión pública, sino que también es el más densificado y el que más ha aumentado su población. Del 2002 a la fecha ha triplicado la cantidad de habitantes, porque son vías, podríamos decir, relativamente nuevas. Por tanto, claro, quizás cuando se extendió el metro a Maipú, que las obras finalizaron en el año 2011, pero se empezaron a diseñar muchísimo antes, en un sector no tan poblado. Pero Maipú se ha transformado por completo, así como gran parte de la ciudad, y eso significa que hoy día la comuna ya no sea la misma comuna que hace 20 años, y no necesite las mismas estaciones de metros que hace 20 años. Ha tenido un crecimiento que ha sido bien exponencial, y eso creo yo tiene que ser correspondido con inversión pública, y en este caso con la demanda particular de estaciones de metro. Y ahí seguiremos haciendo el trabajo, Carla, con las autoridades de gobierno, con nuestras propias vecinas y vecinos, con los medios de comunicación, para posicionar una demanda que nos parece del todo justa y legítima. Y qué digo, yo más allá de la esperanza que tengo, porque he visto el carácter de este gobierno a la hora de pensar la inversión pública, creo yo que existe también una viabilidad técnica en esta conversación de extender la red de metro Maipú. Esto ya se ha pensado en gobiernos anteriores, no es una demanda antojadiza, y estamos convencidos y tenemos la esperanza en aquello que el presidente ojalá pueda estar anunciando en el próximo año una extensión que también beneficie a todos los vecinos de Maipú. ¿Esa extensión ya está proyectada? ¿Está en la carpeta del metro en el fondo? Porque todo esto que vemos, incluso la línea 9 y todas las líneas, están proyectadas hace décadas, algunas de ellas, y se han ido retomando, se han ido priorizando, también dependiendo de cómo va creciendo la ciudad, y se le han ido introduciendo algunas modificaciones. De hecho, la línea 9 se mejoró desde lo que se venía anunciando hasta ahora, porque se incluyeron más kilómetros, porque se incluyeron más comunas que se suman, y además comunas que tiene esto una rentabilidad social mayor. La que usted dice, esta extensión de la línea 6 con dos estaciones para Maipú, ¿es algo que ya está proyectado? ¿Es llegar y sacar de la carpeta y darle un ok? Sí, mire, como usted bien dice, siempre metro, a través de la sectra, va haciendo distintos estudios de extensión de la red de metro, considerando distintos factores que son más que nada factores técnicos, crecimiento poblacional, densidad, trayectos, distancias, costos financieros, para ver dónde está la mayor rentabilidad social en la inversión de metro. La extensión de metro Maipú ha estado sobre la mesa hace mucho tiempo, de hecho, el anterior gobierno de Sebastián Piñera con Luis de Granja también la pusieron muchas veces sobre la mesa, se especuló que iba a ser uno de los anuncios durante el gobierno anterior, cosa que finalmente no ocurrió, pero es parte de los estudios que metro tiene a su haber, y lo que nosotros estamos esperando ahora es que al final de año se extratermine un montón de estudios técnicos que le permita proponer al gobierno o al presidente cuáles son los sectores de la ciudad hacia dónde debiera crecer esta red de metro, que evidentemente es una decisión más que nada técnica, pero que también tiene un componente de voluntad política de decir qué áreas de la ciudad queremos ir priorizando, queremos invertir con criterio de justicia territorial, allí donde menos han llegado los recursos, o queremos seguir concentrando servicios ahí donde están más puestos, y evidentemente hemos visto como anteriores gobiernos han comprometido crecimientos de red de metro hacia otros sectores, esto evidentemente toma mucho tiempo, no es comprometer una estación de metro y que se empiece a construir al otro año, como tú bien sabes muchas veces los presidentes comprometen una estación de metro y es el gobierno siguiente o quizás dos gobiernos más los que terminan inaugurando esas estaciones, pero lo que nosotros estamos demandando en estos minutos es el anuncio presidencial que pueda poner a Maipú en esta fila de extensiones para que en lo posible una vez finalizada la obra en Puente Alto y la Vintana la próxima estación de metro que estemos inaugurando sea para el poniente de Maipú, creemos que es de toda justicia, estamos esperanzados que así sea, tenemos datos y informes técnicos que nos avalan y evidentemente tenemos que esperar la finalización del estudio de la sectra pero sobre todo el anuncio presidencial que finalmente quien decide hacia dónde vamos extendiendo esta red de metro que sabemos que trae un montón de beneficios y por eso también nos pone contentos que esté llegando a Puente Alto si no se trata de competencias entre comunas pero creemos que también a Maipú ya le corresponde desde el 2011 que no tenemos ninguna estación anunciada ni proyectada y creo que ya es tiempo. Estoy tratando de pensar digamos de conjeturar cuáles a lo mejor son las razones para priorizar otras comunas y no Maipú si usted me dice que estaba en una aspiración hace rato que ya se habló con el gobierno anterior con este, etcétera y claro hemos hablado harto de la conectividad alcalde y usted ponía un ejemplo además que da cuenta de que una persona que tiene metro en Maipú mejora su calidad de vida notablemente porque reduce sus tiempos de viaje versus alguien que no está en la línea del metro y por lo tanto se demora mucho más pero también hablando esta semana con expertos con la propia alcaldesa de La Pintana hacían mucho hincapié no solo en el tema de la conectividad sino que todo lo otro que trae aparejado el metro que finalmente es la captura de plusvalía el que suban los terrenos de quienes ya viven ahí el que haya constructoras que quieran construir ahí y aumentar la oferta en el fondo que el metro también ayuda a ir consolidando los barrios ¿no será que o si no digamos usted por qué se tiende a ver que Maipú es una comuna más consolidada y por lo tanto el metro no es tan urgente como por ejemplo en La Pintana que evidentemente ha tenido un rezago histórico donde ahí no están llegando incluso algunos servicios básicos en algunos sectores mire sí por un lado yo creo que hay algo que tú dices que es muy cierto la llegada del metro no trae como único beneficio la reducción en los tiempos de viaje de las personas trae un montón de otros beneficios con respecto al aumento de plusvalía de la llegada de inversión a las comunas y claro muchas veces quizás se ha pensado Maipú como una comuna de ingresos medios altos que tiene cierta consolidación pero a mí me gustaría hacer dos puntos ahí que me parecen muy importantes durante los últimos ocho años Maipú ha sido una de las comunas que menor inversión pública ha recibido con respecto a su cantidad de población eso está corroborado en el último informe que lanzó la Cámara Chilena de la Construcción dada la falta de gestión pública quizás la poca proactividad de las autoridades comunales la poca priorización que le dieron los gobiernos o quizás la mala concepción de que Maipú sería una comuna que tiene sus necesidades básicas resueltas la inversión pública no llegó a Maipú durante los últimos ocho años y nosotros tenemos déficit ustedes lo han visto con nuestras sanitarias mapas que hago a correr por las calles calles destruidas alumbrado público sumamente antiguo falta de servicios de salud hay un montón de problemas asociados que nosotros estamos revirtiendo ahora con una cartera de inversión muy robusta pero hay otra cosa que también es importante cuando uno habla de Maipú como una comuna tiende a caer en muchos errores porque Maipú más que una comuna es una verdadera ciudad y es muy distinto hablar del Maipú céntrico u oriente que del Maipú poniente Maipú poniente por sí solo podría ser una de las seis comunas más pobladas de Santiago tiene 300.000 habitantes y en Maipú poniente no hay una sola estación de metro no hay una librería no hay una farmacia hay solamente cuatro semáforos acá la inversión en Maipú se ha concentrado siempre nosotros decimos del parque 3 poniente hacia arriba pero hay toda una comuna del parque 3 poniente hacia abajo que también es parte de Maipú que no ha tenido inversión y que cuando la medimos por sí sola tiene estándares quizás muy parecidos o similares a comunas como San Bernardo o como La Pintana y lo que nosotros estamos demandando es la llegada a Maipú poniente del metro que es una comuna por sí sola tiene 300.000 habitantes no tiene conexión a la red y ha visto como la inversión pública sistemáticamente no ha llegado y ha sido un barrio olvidado y postergado hoy ya lo estamos corrigiendo con un montón de proyectos pero creemos que el metro puede darle un valor como tú bien lo decías a la plusvalía es que ahí le quería preguntar en el fondo la llegada a ese lugar a esa zona de Maipú densamente poblada además traería mayor conectividad pero queda espacio por ejemplo para que bueno para que suba la plusvalía eso pasa con el metro apenas ni siquiera cuando llega cuando ya se anuncia el proyecto hay un aumento en la plusvalía en el valor que tienen los terrenos pero en esos espacios ¿qué otras mejoras podrían significar el metro? para que en el fondo con todos estos argumentos veamos si es que usted convence a las autoridades y efectivamente se pone en la fila Maipú sí porque además es importante decir todo este sector poniente dada la última actualización del PRMS tiene 2.200 nuevas hectáreas de zonas urbanizables es decir es un sector que puede seguir creciendo se puede aprovechar también toda esta inversión pública en por ejemplo aprovechar esas zonas para consolidar viviendas sociales que estén bien conectadas y cuenten con servicios nosotros como municipio evidentemente estamos ya desarrollando una cartera de inversión bastante integral para diversificar los servicios mejorar la llegada del Estado generar ciertos subcentros en Maipú la mayoría de los servicios están concentrados en la plaza o en el centro pero en todos los barrios la gente se ve obligada a trasladarse a veces más de una hora en llegar a la plaza de Maipú y eso lo estamos revirtiendo con colaboración público-privada con un nuevo plan regulador comunal con cartera de inversión de proyectos públicos pero el metro sin duda vendría a ser un empujón muy importante para yo creo sobre todo reparar una deuda con un sector que ha visto por años como son siempre los últimos en tener inversión pública son siempre los últimos en que lleguen los proyectos muchas veces las autoridades no visitan ese sector de Maipú claro porque todos a veces nos quedamos con el Maipú más histórico el Maipú céntrico pero no olvidemos que la gran mayoría de las personas de Maipú viven de tres ponientes hacia abajo y ese es un sector totalmente postergado y olvidado y lo que nosotros tratamos de hacer como municipio es levantar la voz por vecinos de nuestra comunidad que han visto como muchas veces la inversión del Estado no llega a sus barrios y ahí quizás es donde se concentran hoy día todos los indicadores de vulnerabilidad social el mayor aumento de delitos la falta de inversión pública y nosotros si bien estamos con estrategias de seguridad muy potentes creemos que no es la única forma de abordar los fenómenos sociales sino que también llevando inversión y presencia del Estado y creo yo que el metro trae una gran cantidad de beneficios además de reducir tiempos de viaje y mejorar la calidad de la gente pero también para el desarrollo del entorno urbano de ese sector de la comuna bien pues alcalde Vodanovic nos vamos a quedar atentos a ver si es que ese anuncio se produce me imagino que usted va a seguir con las gestiones ahí para tratar de convencer al gobierno al ministerio de transporte y al metro por cierto y que este sea uno de los proyectos que se ponga en la fila como decía que le vaya muy bien y que tenga un buen día muchas gracias tú también Carla y a todos y todos quienes nos están viendo que tenga muy buen viernes nos vemos